Y si aún me llevas en el corazón, sabrás que nunca te he cambiado por otra Y este es, el que representa Y créeme, que nunca te fallaré, Arleni Arenas Madrugadas negras de mi soledad Por ti gracias, soy vivo No puedo dormir porque todo es llorar Ella me llora y lo olvidó Me miro en el espejo y ese no soy yo Cantaba y reía Cayó sobre mis sombras mucho más dolor ¿Qué soportaría? Comienzo mis mañanas sin querer vivir Con cartas y cigarrillos Haciendo la televisión estúpida Un programa aburrido Saqué de la ventana todo el mal humor En mi cama vacía Me dice que te olvides Pero eras mi Dios También los mis días Y esto es algo original Héctor Ramos Dime dibujitos con la habitación El diablo se viste de mujer hermosa Michelle Baizan de Jimen Y este es el sabor Desde Nueva York Desde Nueva York Y échale tanque Mexican Dream Team Madrugadas negras de mi soledad Por ti gracias, soy vivo No puedo dormir porque todo es llorar Ella me llora y lo olvido Me miro en el espejo y ese no soy yo Cantaba y reía Cayó sobre mis sombras mucho más dolor ¿Qué soportaría? Comienzo mis mañanas sin querer vivir Con cartas y cigarrillos Haciendo la televisión estúpida Un programa aburrido Saqué de la ventana todo el mal humor Mi cama vacía Me dice que te olvides Pero eras mi Dios Con los mismos días Y saqué de la ventana todo el mal humor Mi cama vacía Me dice que te olvides Pero eras mi Dios Con los mismos días